Luis Roberto Alves mejor conocido como, Zague, se hizo viral mediante las redes sociales, luego de que se comenzará a compartir un video en donde sale mostrando sus atributos físicos, al mismo tiempo que le hace una dedicación a una persona. El video se tomó en el interior de un baño y tal parece que se envió a una persona, quien pudiera ser quien filtró el video. Luis Roberto Alves, Zague, barra arroba el Erzahuel exjugador del América, se encuentra en Rusia para la cobertura de su televisora del Mundial que inicia este jueves. Entonces, Zagueño, está casado con la conductora y periodista de Televisa Paola Rojas, quien es parte fundamental de los noticieros de la televisora. Se desconoce si, Zague, dedicaba el video a su esposa, de lo contrario tendrá mucho que explicar. Reacción por su parte, Zague, reaccionó en su cuenta oficial de Twitter al video, asegurando que fue obra de los hackers quienes usaron Photoshop en video, además de que se resignaba a ser blanco de burlas de sus dos compañeros comentaristas de TV Azteca, Cristian Martinoli y Luis García. Esos hackers son cada vez más creativos, sabía del Photoshop en video, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí. Ahora me toca aguantar a Luisito, esos hackers son cada vez más creativos. Sabía del Photoshop en video, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí. Ahora me toca aguantar a Luisito arroba garciaposti y Cristian arroba martinoulims, Zague, arroba el erzague. 12 de junio de 2018 La reacción de los comentaristas deportivos no se hizo esperar y primero fue Cristian Martinoli, quien le lanzó una de sus famosas frases, notable, sobresaliente, fue lo que escribió el narrador estrella de TV Azteca. Unos minutos después fue Luis García, quien no dudó en sentenciarlo a soportar todo el mes del Mundial las burlas, y estaremos juntos casi 40 días querido Zague, le soltó el cronista deportivo. Sin duda los tres lo tomaron con buen ánimo, sobre todo el afectado, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!